Llevar a cabo la realización de esta galería nace desde toda la vida. Pienso por mi hermano Dante, mi hermano gemelo, que toda la vida aspiró a tener una galería y a hacer una exposición de todas sus obras, puesto que él lo ha hecho durante 20 años, ha trabajado en el arte. Entonces, él, pienso que fue muy incisivo, o sea, todos los días manifestaba su preocupación de no poder exponer su obra. El amor por las artes plásticas viene, yo pienso hasta en la genética. Mi papá, Lojano, mi mamá machaleña, él se enamora de ella, se va a conquistarla, digamos, a macharla. Se casan, tienen siete hijos y de los siete, cuatro nos gusta la pintura, las artes, ¿no es cierto? Yo pienso que es por el lado de mi papá porque a él le gustaba mucho hacer el dibujo, la caricatura. La pintura, el arte, la escultura nos ha involucrado mucho más, como hermanos, como gemelos y en este caso como artistas. Yo pienso que trabajar con mi hermano ha sido muy fructífero, muy fructífero. Pero él ha dado una parte de sus conocimientos hacia mí y lo mismo yo hacia él, ¿no es cierto? Ahora, de parte de mi hermana Águeda Piedra, que ella era la académica, ¿qué resulta? Que ella, por académica mismo, nos decía, esto es así, asado y cocinado. Y no rompía las reglas. Entonces, digamos que el que empezó a romper las reglas fui yo, porque dije, no, a mí me gusta el color y yo voy a hacer un poco lo que yo quiero. Entonces ella se sorprendió y me decía, pero te queda bien, dice, es raro, ¿por qué? Entonces le digo, porque estoy experimentando y en esa experimentación salen unas nuevas propuestas. Entonces mi hermano Óscar hace lo propio, ¿no? Él deja volar su imaginación con sus respectivas musas, que es la música. Entonces, de esa manera viene la parte de la creación, que ni siquiera él utiliza el bosquejo, sino hace directamente sobre la tela, cosa que yo no lo hago. Yo tengo que hacer primero el bosquejito, luego pasar a lápiz y a la tela, y de lo contrario no soy yo. Ahí está, hay una diferencia de caracteres muy grande en la personalidad, ¿no? A él le gusta el rock, le gusta la música tecno, a él me encanta la ópera y la música, el piano, Beethoven y así, ¿no? Entonces, pero esa es justamente, esa es la parte que lo hace interesante, nada aburrido el trabajar juntos. Hace unos años en la ciudad de Machala, nosotros somos de allá, de orindos de Machala, se puso la casa piedra en la casa donde nosotros tenemos como familia, ¿no es cierto? En la parte baja. Fue muy bien, bueno, fue muy bien como galería de arte y entre otros. Pero luego surgió la idea de pasar la galería casa piedra a Quito. Es así como se pone galería de arte casa piedra en honor a mi padre, en honor a mi familia, en honor a aquellas personas, a aquellos seres que nos inculcaron desde temprana edad a hacer esto, a ser artistas. De siete hermanos, cuatro somos artistas. Mi hermano Dante, mi hermana Águeda, mi hermana Melba, que aparte de ser artista plástica, es escritora, y yo. Entonces somos cuatro hermanos de siete. ¿Por qué no tener una galería de arte? Pienso que esta galería no solamente es de Dante y Oscar, esta galería es de todos los hermanos. Porque todos los hermanos de una u otra manera creo que tenemos la habilidad artística, ¿no es cierto? En ese sentido creo que fue la mayor preocupación de Dante de tener estas paredes para colgar no solamente su obra, sino la de sus hermanos. La mayor satisfacción en este momento, que la Casa de la Cultura esté haciendo un reportaje a Casa Piedra, a los hermanos Piedra, y que esto se difunda, y que las personas, como le puedo decir, vengan acá y nos conozcan, le doy gracias a la vida, a Dios, a las personas que hacen posible esto que es el arte.